Bienvenidos a documentales y audiolibros sobre dinero, negocios e inversión de Verdocus. Recuerden que están viendo una serie de vídeos sobre Robert Kiyosaki, y que aquí podrán encontrar más de su interés. Para que no se pierdan los próximos vídeos, es necesario que le den a la campanita después de suscribirse. Espero que lo disfruten. 6 tipos de gastos hormiga. Cómo ahorrar dinero para luego invertir en activos. Las pequeñas compras que hacemos de manera regular y a las que no le damos importancia, pueden acabar dañando bastante nuestras finanzas personales. Las hormigas cumplen este papel. Se llevan poco a poco, una miga de pan, un trozo de corteza. Pero muchas hormigas juntas, pueden terminar llevándose una rebana de entera de estas sin que nos demos cuenta. Lo mismo sucede con los pequeños gastos que se realizan a diario, sin que apenas lo percibamos, es por ello que se le llaman a estos gastos, gastos hormiga. Aquí explicaremos cómo encontrarlos y cómo eliminarlos para mejorar nuestra economía personal. Más que gastos, en verdad son hábitos que tenemos y que podemos evitar si realmente no necesitamos estos servicios. Como por ejemplo, tomarse un café afuera de forma regular, comprar snacks, o refrescos a diario. Todos gastamos en pequeñas cosas a las que no damos importancia. Sin embargo, sumadas cada semana, y a lo largo de todo el mes, pueden dar como resultado una cifra abultada, capaz de descuadrar un presupuesto hecho con todo detalle. Es fácil que los gastos hormiga, pasen desapercibidos, porque solo nos fijamos en las compras grandes, como el pago del alquiler, la hipoteca, el recibo de la luz, etc. Son una fuga de dinero difícil de detectar ya que no se tiene conciencia de ello. Por eso, si se desea empezar a contenerlos, antes hay que identificarlos. Para ello, hay que saber cuántas tazas de café o cuántos refrescos se compran en una jornada, y multiplicar su precio por la cantidad diaria. Más tarde, por los días de la semana y, luego, por las 52 semanas del año. Así con todos y cada uno de los gastos que se hacen de manera rutinaria. El resultado, casi siempre, es sorprendente, una cifra mucho mayor de la esperada. Para detectarlos, también se puede anotar a diario cada compra mínima que se realiza, pues esto permite notar enseguida estos gastos innecesarios, que a largo plazo suman bastante. No hace falta apuntarlo en papel y buligrafo, ya que esto lo podemos hacer por el celular. Se puede anotar a diario cada compra mínima que se realiza, pues esto permite detectar enseguida los gastos innecesarios. ¿Cómo evitar los gastos, hormiga? Hay que tener en cuenta que pequeños gastos son necesarios para la satisfacción personal, y suprimir primero los que no lo son. Reducir los pequeños gastos no quiere decir que haya de convertirse en una persona austera al 100%. Antes de reducir los gastos, hay que identificar con precisión las cosas que se consideran necesarias para la satisfacción personal y las que no, y prescindir primero de estas últimas. Conviene, además, seguir una serie de pautas, ponerse una meta que obligue a ahorrar, tener una finalidad, ayuda a ser más constantes en un propósito. Los objetivos pueden ser muchos y variados, desde los regalos de Navidad para los niños, o la matrícula para hacer un curso o un máster en el que se tiene mucho interés, hasta sacarse el carnet de conducir o conseguir dinero para poder irse de vacaciones. Planear los gastos, antes de gastar, hay que hacer números y darse cuenta, por ejemplo, de que los desayunos fuera de casa de una semana podrán servir para pagar el arreglo de una prenda, o una entrada para el cine. Hay que mirar qué necesidades tendrá la familia cada semana o mes, y pensar en el coste que supondrá satisfacerlas. Una vez cubiertas, se puede sucumbir a algún capricho. Se debe asignar una cantidad fija para los pequeños gastos, si no es capaz de resistirse, o las circunstancias le obligan a gastar como, por ejemplo, tomar algo con un amigo. Es mejor no dejar de tener caprichos, pero se debería intentar gastar cada vez menos en estos. Así convendría tener fijado cuánto se desembolsará cada semana y en qué, y no salirse de ese presupuesto dentro de lo posible. Hay que mantener el registro de cuánto se sigue gastando, no hay que bajar la guardia. Es aconsejable continuar anotando durante un tiempo cada gasto que se va haciendo, y calcular cuánto supone al mes. Además de seguir averiguando en qué gastamos nuestro dinero, se puede observar la capacidad de ahorro que se tiene, y qué cantidades se ha conseguido al controlar nuestros pequeños gastos. Los seis tipos de gastos hormigas son, 1. Servicios innecesarios, como, servicios de telefonía extras como internet en el celular, suscripción por cable a televisión o música, o cualquier tipo de servicio que no se utilice y requiera de un pago mensual tanto si usa o no este servicio. Si cualquiera de estos servicios le saca provecho, y es beneficioso para mejorar su economía, entonces es positivo y podríamos hablar de que es un activo para usted porque le produce dinero, por lo tanto, no sería un gasto hormiga. 2. Caprichos y lujos. Es bueno de vez en cuando premiarse con algún regalo o comprarse algo que se le antoje, aunque si lo hace de manera regular, puede afectar bastante a su economía. Puede hacer joyas, decoración, complementos de moda, etc. Robert Kiyosaki dice que para darse lujos, primero debe construir un activo que pague ese lujo por usted. Esta es la clave de la riqueza que le enseñó su padre rico. 3. Nuestro transporte personal. Un auto o cualquier medio de transporte propio, requiere de unos gastos para su mantenimiento, como la gasolina, parquímetros, estacionamiento, etc. Estos se pueden minimizar si por ejemplo sabemos utilizarlos de manera inteligente nuestro medio de transporte. Es recomendable utilizar diversos sistemas de transporte público de la zona, sacar la bicicleta de vez en cuando, o hasta compartir coche a tu destino. 4. Comer fuera. Está bien comer fuera, disfrutar de la vida con tus seres queridos. Esto es abundancia. Si se hace de manera en que podamos minimizar estos eventos, incluso podría ir a comer a sitios más selectos de vez en cuando. En cambio si está obligado a comer fuera por su trabajo, le recomendamos que se prepare su menú desde casa, ya que el hecho de preparar su comida en su casa, supone más del 50% de ahorro a comparación de comer fuera. Aquí entrarían los dulces, snacks, refrescos, restaurantes, etc. 5. Compras impulsivas. Cualquier cosa que se perciba como barata, necesitemos momentáneamente, y compramos porque nos gusta o nos ha llamado la atención, es una compra por impulso, como por ejemplo artículos de regalo, vestimenta, etc. 6. Ocio nocturno. Divertirse con amigos y amigas es vital para tener una buena calidad de vida, aunque hemos de ser conscientes del precio que estamos pagando por la bebida en discotecas y bares. Probablemente usted ya lo sepa y realmente llegue a la conclusión de que no es nada barato. Una práctica que se hace en España y probablemente en gran parte del mundo, por parte de los jóvenes que salen de fiesta, es agruparse en la casa de un amigo o amiga, y beber antes de entrar en este tipo de locales para que su gasto no sea tan elevado. Pagan su entrada y reciben al menos una o dos copas. En resumen, no sacrifique su estilo de vida eliminando por completo todos sus gastos hormiga, a menos que realmente quiera o necesite el dinero. Es bueno darse lujos de vez en cuando, ya que esto crea abundancia. Si usted no se regala nada de vez en cuando o no se premia por haber logrado objetivos, usted está matando su alma. Puede caer en la frugalidad y convertirse en una persona tacaña y avara. Créanme que ser este tipo de persona es un error. Ya que siempre sufrirá por dinero, tenga o no lo tenga. La manera de crear riqueza es primero saber ahorrar, luego aprender a invertir, y de las ganancias que generen sus activos o bien puede reinvertir o comprarse sus lujos. Igualmente aunque usted no tenga ganancias por sus activos, es necesario que se premie de vez en cuando para que se sienta bien. Hace poco un suscriptor me afirmó que ser una persona ahorradora, es ser una persona perdedora. Esto es cierto y falso a la vez. Esta afirmación proviene de Robert Kiyosaki, el autor del libro Padre Rico o Padre Pobre. Kiyosaki dice que los ahorradores son perdedores porque el dinero fiat, el dinero actual, va perdiendo valor con el paso del tiempo a causa de la inflación. Inflación significa, aumento en los precios de los productos y servicios, con lo cual, es la causante de que cada vez podamos comprar menos cosas debido a que las cosas se han vuelto más caras. Por lo tanto, si usted es un ahorrador puro y duro, y no invierte, pues pierde dinero. Hasta aquí cierto. La otra cara de la moneda y el motivo por el cual hago público el comentario, es que el suscriptor no entendió que para tener dinero, hay que seguir unos pasos. Este mismo descartaba el primer paso, que es saber ahorrar para pasar directamente a invertir. Y probablemente sin conocimiento. ¿Entienden lo que les quiero decir? ¿Cómo va a obtener beneficios una persona que piensa que ahorrar es malo y que no lo pone en práctica? Si nuestro amigo no ahorra y dice que ahorrar es para perdedores, ¿ustedes le prestarían dinero si lo conocieran para que lo haga en su nombre? No. La primera forma para tener dinero y crear riqueza mediante la inversión y creación de activos, es ahorrando, reteniendo una parte de sus ingresos mes tras mes. Si usted no sabe hacer esto, o no tiene el temperamento para hacerlo, ¿cómo se le ocurre ir directamente al siguiente paso que es la inversión? Aparte de esto, aunque uno sepa sobre inversiones, siempre corre el riesgo de perder dinero. Por lo tanto, una habilidad clave para un inversor listo, es saber cuándo meter sus huevos en inversiones y cuándo aparcar su dinero por un tiempo, ya que el mercado es cíclico. Recuerde que puede encontrar más audiolibros y documentales sobre dinero, negocios, e inversión, en las listas de reproducción. Por favor, recuerden darle a la campanita después de suscribirse. Nos alegraría mucho si nos regalan un like y ponen su opinión en los comentarios. Muchas gracias. Gracias. Gracias por ver el video.